Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy les voy a dejar este video que ustedes me han pedido muchísimo cómo me maquillaba cuando estaba en la escuela ahora, este video va a ser más bien cómo me arreglaba cuando estaba en la escuela porque también les voy a mostrar cómo me hacía el cabello y de hecho, para recordar un poquito más esos tiempos traigo una blusita que todavía tengo que es de aquel entonces yo amaba las blusitas de tirantes y también amaba las blusitas bebé que decían bebé entonces esta es como que una buena representación de la ropa que me gustaba en aquel entonces porque es de tirantes y dice bebé y creo recordar que esta blusa era una de mis favoritas pero bueno chicos, para no hacer este video muy muy largo porque va a ser platicado, vamos a comenzar les cuento que me fui a las tiendas a buscar básicamente todo lo que recordaba que usaba y para mi sorpresa, creo que encontré casi todo y si no es todo, me faltó nada más una que otra cosita desde aquel entonces yo ya venía utilizando la crema de Clinique que como pueden ver, esta no la compré, esta ya la tenía la vengo usando todavía porque la verdad me gusta muchísimo esta es como que su crema más representativa de la marca porque es parte de su sistema de tres pasos esta es la Dramatically Different Moisturizing Gel que básicamente es una crema es una crema hidratante, no tiene así como que factor solar o no sé, propiedades en tu envejecimiento ni nada por el estilo, pero es una muy buena crema si hidratar es lo que tú quieres ahora, yo me levantaba en las mañanas con el pelo pues básicamente como, no sé, como lo traía un día antes siempre me he bañado en las noches y siempre me he lavado el pelo en las noches entonces en la mañana, obviamente el cabello ya está seco siempre he tenido un atomizador de agua bueno, ya últimamente ya no hago esto porque ya no me peino así pero así es como lo hacía antes y de hecho mi atomizador de agua era muchísimo más grande pero bueno, agarré este pequeñito que me encontré por ahí y me mojaba todo el cabello y como yo les he contado chicos el cabello yo lo tuve de muchas diferentes maneras de todos los colores que se puedan imaginar fui muy muy rubia todas las tonalidades de rubia fui pelirroja, también en diferentes tonalidades tuve el cabello negro entonces, pero uno de mis looks favoritos siempre fue el rubio entonces solía traer muchos rayos y de repente traía tantos rayos que ya traía toda la cabeza rubia pero bueno ahora, este es el cepillo que utilizaba también en aquel entonces este es el segundo cepillo que tengo así como este este es de la marca Avon y la verdad me gustaba muchísimo me gustó muchísimo demasiadísimos años como ustedes no tienen una idea cuando luego pasó algo y se me perdió uno y anduve recuerdo andar como loca buscando a alguien que vendiera Avon para poder comprar otro pero bueno, esa es la historia del cepillo creo que este cepillo me gustaba mucho porque cuando me peinaba con cola de caballo que, o sea, no sé por qué me peinaba así pero bueno me peinaba con una cola de caballo demasiado estirada y este cepillo es como que perfecto para que te quede ahora sí que el cabello es súper lisito y no te salgan gallos ahora, creo que, creo que me mojaba más el cabello siento como que me falta un poquito pero bueno, es que ya la verdad ya no me acuerdo muy muy bien recuerdo a veces que también en una época me empapaba el cabello creo que hubiera sido mejor así como que meterme a la regadera y mojarme todo el cabello después usaba este mousse este igualito, así como está en esta botella en este mismo color esta es de la marca Suave Max Hold que es un mousse para dar volumen en el número 8 ahora, lo que sí recuerdo es que a través de los años a veces utilizaba el 8 y a veces utilizaba el 7 entonces no siempre utilizaba el mismo número y ahora, yo me ponía una cosa impresionante de mousse yo creo que yo me aventaba una botellita de estas por semana y no, no creen que esto va a ser todo me voy a poner como 3 veces esto entonces, esto simplemente me lo ponía por todo el cabello recuerdo también que me lo cepillaba y como les dije, aplicaba mucho más de lo que les acabo de mostrar recuerdo muy bien que me lo partía a la mitad porque no quería que la parte de atrás se me olvidara como que ningún pedacito yo no quería que quedara ningún área de mi cabeza sin mousse ahora, ya que sentía que tenía media botella de mousse en la cabeza empezaba a hacer este movimiento con mis manos para tratar de marcar los chinos aún más ahora, obviamente los chinos ahora ya no se me marcarían como antes porque obviamente tantos años con el cabello procesado pues afecta el chino, pero bueno, quedaba más o menos una cosa así y así es como yo sentía que ya había terminado con mi cabello no me pasaba el difusor, ni la secadora, ni nada dejaba que se me secara ahora sí que naturalmente y comenzaba con el maquillaje ahora, de maquillaje utilizaba este de la marca Clinique que se llama el Even Better Compact Makeup que básicamente es una base con polvo que viene en esta presentación y esta sí para que vean era diferente antes antes era toda verde y creo que la toda verde me gustaba más porque esto como que deja la marca de los dedos lo súper chistoso fue que cuando fui a comprar esta base yo creo que esta base no es para nada buena porque las mismas señoritas que me la vendieron me trataron de convencer de comprar otra cosa me ofrecieron un montón de bases ahora, para esta base utilizaba la misma esponjita que venía aquí y ya cuando esa esponjita estaba súper sucia pero súper sucia o sea, no crean que nada más un poquito no, de que estaba así asquerosa ya entonces utilizaba estas esponjitas las que todos conocemos que son como de triangulito y no utilizaba primer porque literal no sabía ni qué era el primer ni para qué servía y corrector como que no siempre utilizaba a veces sí, a veces no pero sí recuerdo que cuando usaba esta base no recuerdo utilizar corrector seguramente es porque es bastante pesada oh cielos sí, esta base está demasiado pesada con razón no me la querían ni vender le voy a bajar a la luz de la cámara para que ustedes puedan ver un poquito mejor a lo mejor con un poco más de sombras pueden ver lo exageradamente pesada que está oh cielos con razón hasta las propias señoritas que trabajaban ahí en clinic querían convencerme de comprar otra cosa y sí, en definitiva veo como esto me lo ponía como corrector porque está súper pesado no el mejor look del mundo pero esto es lo que hacía en definitiva no la mejor base que haya probado pero bueno en aquel entonces me gustaba muchísimo para fijar esta base utilizaba el polvo de clinic este polvo era como que súper popular en aquel entonces todo mundo quería estar en la escuela y como que sacar su polvo de clinic no sé por qué ahora no recuerdo nada del polvo de clinic no sé si es bueno no recuerdo si es malo hay oh ok creo que lo estoy aplicando con la mano un poco pesada pero sí recuerdo que le metía hagan de cuenta la esponja y le hacía así entonces ok el polvo la verdad no me desagrada creo que el polvo sí pudiera ser algo que pudiera volver a utilizar obviamente que con la mano un poco más liviana no tan pesada saben que no recuerdo si me ponía polvo en los ojos esto es algo que no recuerdo recuerdo que a veces me ponía nada más polvo en los ojos que me saltaba como que base y corrector y solamente me ponía polvo en los ojos ok esas son como que cosas muy extrañas que yo solía hacer ahora sí pareciendo un pastel es hora de pasar a las cejas un lápiz que utilicé muchísimos años para las cejas es este de Wet n Wild en el color totalmente equivocado para mis cejas ahora este sí se ve un poquito diferente a como se veía en aquel entonces no encuentro oh top top of the morning ajá sí este es el color que usaba a lo mejor la presentación es un piquitín diferente pero es básicamente lo mismo ahora de cepillito de la ceja lo que sí recuerdo que utilizaba eran rimeles viejos el aplicador de un rimel viejo lo lavaba muy bien con desmaquillante lo guardaba y esos eran como que mis cepillitos de las cejas entonces yo no gastaba bueno no gastaba en brochas ni en esponjas pero bueno así no tenía como que comprarme algo que fuera para esto ahora sí recuerdo que este para nada era como que mi color pero lo que hacía era que lo presionaba un montón entonces como que se terminaba perdiendo mi ceja con el con el producto ahora yo no me hacía la ceja para para rellenármela o cambiar un poco la forma bueno más bien nada más lo usaba como para rellenarla y tenía las cejas súper súper delgaditas y sí no sé si van a alcanzar a ver pero este es como que un tono déjenme acercarlos un poco este es como que un tono hasta algo verdoso nada que ver con mis cejas la verdad pero esto es lo que hacía recuerdo muy bien cuando estaba en la escuela una vez un compañero viene y me dijo que por qué se veían mis cabellitos de la ceja de un color diferente a mi maquillaje y yo sentí como que me había dicho una barbaridad y recuerdo sí haber pensado como que eres un ignorante en esto del mundo del maquillaje y creo que entonces resultó como que él sabía un poco más que yo a final de cuentas nada más por ver pero bueno era una cosa así lo que hacía no recuerdo gastar o sea o tomarme mucho tiempo en mis cejas solamente recuerdo rellenarlas y este producto se siente exactamente igual como se sentía en aquel entonces creo que lo que yo pensaba o al menos eso es lo que siento que cruzaba por mi mente al utilizar este producto sorry que estoy mueve y mueve la cámara pero como todavía no me llegan mis luces y estoy enfrente de una ventana como que la luz me cambia entonces tengo que de repente ajustar la cámara porque si no parezco fantasma pero creo que esto es lo que yo pensaba como mi cabello estaba así más rubio porque tenía rayos entonces tenía que pintarme las cejas de un color más claro y si recuerdo que mi estilista me decoloraba las cejas pero pues esta decoloración no me duraba muchísimo tiempo entonces ya después cuando mi cabello volvía a la normalidad este sorry por la luz ya cuando mi cabello volvía a la normalidad y que ya estaban mis cejas oscuras a mi no me importaba yo seguía utilizando el mismo tono de cejas porque porque no lo último de Clinique que utilizaba eran las sombras ahora estas en particular no eran las que yo utilizaba bueno si eran estas pero no era este empaque porque si mal no recuerdo yo tenía estas sombras porque me habían venido gratis con otra cosa ya ven que en Clinique a veces si compras de repente tienen paquetes que si compras no sé arriba de 35 dólares te regalan un paquetito entonces en uno de estos paquetitos me vinieron estos juegos de sombra pero eran justamente estos estos son en el tono 06 Pink Chocolate y la sombra que yo más usaba era esta rosita brillosita que en aquel entonces la verdad me encantaba ahora ustedes no saben como yo cuidaba estos aplicadores y no los voy a usar esta vez porque tengo estos pero nada más para propósitos de enseñarles también los compraba sueltos estas cositas yo las cuidaba como ustedes no tienen una idea en aquel entonces no tenía brochas no sentí que fueran necesarias entonces yo simplemente tomaba estas cositas y me aplicaba la sombra y esta sombra ustedes no saben como me gustaba a veces yo podía salir nada más con esta sombra y ya me sentía como que súper bonita me sentía perfecta era todo lo que necesitaba yo necesitaba mi sombra rosa y nada más donde me la estoy aplicando obviamente aplicar con esponja no es exactamente lo mejor estoy notando que sombra se está cayendo aquí a mis cachetes no recuerdo que esto jamás me haya pasado cuando estaba en la escuela lo cual quiere decir que seguramente si me pasaba pero ni siquiera me daba cuenta o no me importaba una de las dos cosas y por último tomaba una sombra café cualquiera de las dos no importa y me la ponía en lo que es la esquina como Dios me di a entender no recuerdo para nada estar así como que pensando en difuminar mis sombras y lo único que recuerdo era que yo tenía que oscurecer la esquina exterior del ojo y era según yo muy buena haciendo esto ahora lo más chistoso era que según yo y algunas otras personas yo era muy buena maquillando de esta manera algo que tampoco recuerdo es estar como que muy preocupada por la simetría de mi maquillaje no sé si era porque tenía muy buen tino o era porque simplemente no me importaba pero una cosa sí era como que daba mi maquillaje ahora que lo veo me está dando como que me está dando como que algo quisiera difuminar quisiera poner un poquito de beige en la en la parte de aquí arriba no puedo recordar eso sí para que vean no me acuerdo si ponía una sombra beige o blanca abajo en el arco de la ceja no recuerdo pero estoy casi segura que no ahora de Wet n Wild de la misma línea que el otro lápiz utilizaba el negro para delinearme ahora no no solía hacerme como que colita simplemente me delineaba pues así nada más como que nada más enmarcando el ojo oh cielos no esperen no no ok creo que ya me estoy revolviendo donde me lo empecé a aplicar me quedé no esto no se siente bien esto no es lo que hacía lo que hacían en la parte de arriba me delineaba con líquido y utilizaba este delineador de Maybelline se llama Lime Stiletto ahora no sé por qué aquí dice nuevo esto está en el mercado desde hace muchísimos años no es exactamente un producto nuevo no sé por qué dice nuevo pero bueno en la parte de arriba me delineaba con el líquido vamos a ver si esto se siente como antes oh sí es exactamente el mismo aplicador y esto lo llevaba arriba uh nada mal con razón me gustaba mucho chiquen que fácil no hagas colita no hagas colita no hagas colita ok yo creo que por eso me gustaba mucho porque me delineé súper rápido y bien fácil no hagas colita me siento como que rara al no hacer la colita delineada ok ahí está la parte de arriba en la parte de abajo era donde llevaba el lápiz y el lápiz lo llevaba por dentro nada más por dentro y no llevaba nada afuera eso es algo que sí recuerdo cuando se me batía un poquito en la parte de afuera eso me gustaba porque sentía como que me marcaba mejor también me acuerdo que cuando se me pasaba un poquito el rímel en las pestañas de abajo era algo así como que yes no sé por qué a lo mejor porque se me marcaba más los ojos no sé ahí quedó lo que es el delineado y el rímel que usaba y este rímel lo usé muchísimos años es el Fall and Soft de Maybelline también creo que a este punto ustedes ya pueden empezar ups la luz pueden empezar a reconocer las marcas que usaba me gustaba muchísimo Maybelline me gustaba Clinique también Wet and Wild y ahorita vamos a pasar también con productos Covergirl ay la luz me está cambiando horrible ustedes no saben cómo muero porque ya lleguen mis luces porque esto de estar ajustando la luz constantemente en la cámara es súper molesto ahora no usaba enchinador pero lo que sí utilizaba eran capas y capas y capas y capas interminables de rímel así que ¿están listos? ok mis chicos 10 millones de capas de rímel después no siento que así es como se me vieran las pestañas yo no sé si es porque he probado tantos rímeles ya que a lo mejor no es así en aquel entonces para mí era buenísimo y pues ya no es buenísimo porque ya he probado muchas otras cosas mejores o la fórmula cambió a lo largo de los años no estoy del todo segura yo nada más recuerdo que me dejaba las pestañas como arañitas el rubor que me encantaba y es exactamente este mismo era de Covergirl y el color era en el tono oh cielos no le encuentro el tono Deep Plum en el color 154 ahora si lo pudiera abrir fuera muy agradable y obviamente utilizaba la brochita que venía en el empaque y sigue siendo tan mala como en aquel entonces pero cumplía su propósito a lo mejor te raspaba la cara de la gordura que estaba y oh cielos si se siente exactamente igual como algunas cosas no cambian déjenme decirles que el rubor es buenísimo el rubor se siente súper súper bonito ah mis pelos es un muy buen color pero la brochita no más no pero en definitiva este rubor lo voy a dejar cerquita porque me sigue gustando me gustaba mucho en aquel entonces y me gusta mucho ahora en los labios y ya es por último esto es algo que utilicé mucho tiempo que son los mega slick de wet and wild este es en el color rose gold este es justamente el mismo producto que usaba antes y lo utilicé muchos años hasta que cambiaron su fórmula y ya no me gustaron tanto entonces tengo mucha curiosidad de saber si se quedó con la fórmula con la última fórmula que yo recuerdo que ahí fue donde los dejé de usar o regresarían a algo más parecido bueno no sé si sería la fórmula original pero la fórmula con la cual yo descubrí estos productos vamos a ver que tal ah no ya no es como la fórmula original es la segunda fórmula que recuerdo entiendo porque cambiaron la fórmula porque esta no es tan pegajosa a la gran mayoría de las personas no les gusta mucho los glosses pegajosos a mi la verdad no me molesta y el otro era como más espeso entonces cubría más los labios por decirlo de alguna manera no te lo tenías que poner arriba de nada este es como que más para ponerse arriba de otro labial o para rellenarte los labios con lápiz y ponerte esto arriba pero si mis chicos oh cielos que curioso verme así este es básicamente mi look de la escuela y bueno mis chicos pues este fue mi look de la escuela terminado espero que les haya gustado este video como pueden notar a lo mejor lo pueden percibir yo disfruté muchísimo de grabar esto porque me remontó a tiempos muy bonitos cuando estaba en la escuela yo la verdad disfruté muchísimo de esta época y como muchos de ustedes no tenía a lo mejor mucho maquillaje recuerdo que mi maquillaje era nada más el equivalente de una bolsita como de este tamaño nada más pero me encantaba experimentar con colores y con diferentes cosas de hecho este es nada más uno de los looks de los muchos que recuerdo pero quise hacer este en particular porque este era como que el que más me gustaba en cierta época y el que más solía ser recuerdo que desde que me llegaron estas sombras de Clinique como les cuento yo no las compré así sino que me vinieron en uno de estos kits gratis no las podía soltar se habían vuelto una de mis favoritas entonces por eso quise recrear este look pero bueno mis chicos si este video les gustó no se les olvide darle manita arriba y suscribirse si es que no lo han hecho yo como siempre les mando un beso enorme donde quiera que estén y yo los veo prontito en el siguiente video y acuérdense videos nuevos en este canal todos los martes los viernes y los domingos a las 3 de la tarde hora del centro y de repente uno que otro miércoles bye